Hola amigos, espero y deseo que todos os encontréis bien. Os saludo desde la bella ciudad de Panamá, uno de esos fantásticos lugares que adopté hace algunos años como otro de mis hogares repartidos por el mundo. Hago este vídeo por dos motivos. El primero es en relación a un post que publiqué en marzo del año 2016 que ha saltado recientemente hace unos días, cosas del Facebook, y que ha sido multitudinariamente comentado. Viendo que muchos no se dieron cuenta de la fecha, quería aclararlo, ya que he recibido numerosos mensajes no solo en el muro, que como sabéis es totalmente público, sino también por privado. En marzo del 2016, después de más de un año y medio de finalizar la temporada número 15 de mis enigmas favoritos y ejercer el periodismo en medios de comunicación tradicionales, comencé una nueva aventura solitaria e independiente en estas tierras americanas, adquiriendo un sencillo equipo profesional para realizar audiovisuales con reportajes, entrevistas, reflexiones y formatos varios, con el único ánimo de compartirlos con todos vosotros a través de esta página y mi canal de Youtube. Todo ello en paralelo y haciéndolo compatible con mi trabajo, viajes y estudios. El viajero del alma, conectando almas, algunas ediciones especiales de mis enigmas favoritos en formato reportajes, algunas reflexiones, esos nocturnos de radio y producciones varias que me han hecho continuar en la senda de la comunicación, la investigación y el conocimiento, siempre en humildes intentos de difundir lo mejor de mí y mi visión del mundo. Y así pienso continuar. Sé que muchos de vosotros estáis deseando que regrese a las pantallas mis enigmas favoritos, lo sé, y yo también, creedme. Ojalá algún día alguna cadena de televisión se interese de verdad y apueste nuevamente por este espacio televisivo que marcó un hito en el mundo de los enigmas y misterios del mundo, ojalá. La otra razón de este comunicado, como diría mi buen amigo y hermano de camino Javier, es para anunciaros algo que ya adelanté el año pasado, cuando estuve en España dando una conferencia sobre Egipto en el Palacio de la Paz de Fuengirola. Fue en el medio de comunicación de Fuengirola Televisión, junto a mi buena amiga y colega Carmen Moreno, en una entrevista que me realizó donde avancé que a mi regreso a América me pondría a escribir una novela. Bueno, pues ya está escrita desde hace algo más de un mes y también presentada de momento a una editorial cuya respuesta estoy esperando. Para mí es uno de los proyectos más bonitos, más íntimos y más personales de los que he hecho en mi vida, junto a esos viajeros del alma. Os adelantaré que en esta, que es mi primera novela, basada e inspirada en hechos reales, hay misterio, hay historia, hay investigación, hay mucha búsqueda y, como no podría ser de otra manera, también hay una preciosa historia de amor. Todo ello en un maravilloso contexto muy universal. No diré más, aquí lo dejo. Espero pronto daros una sorpresa y poder presentarlo en todo el mundo. Muchas gracias de corazón a todos por estar ahí, si os quiere. Os deseo a todos un feliz equinoccio de primavera y de otoño, según donde os encontréis y un buen camino en vuestras vidas.